Colpacaranda Eco Resor, un auténtico paraíso natural, los espera para pasar inolvidables días en este carnaval para que puedan venir a disfrutar de su espectacular laguna de 18 hectáreas, paseos en canoa, kayak, barco, sendero ecológico y además puedan disfrutar de nuestra tirolesa. Cinco líneas de largada, adrenalina increíble, además de eso tenemos paseos en caballo, piscina, sauna, hidromasajes y si quieren venir a hospedarse tenemos nuestro servicio de hospedaje, cinco estrellas para que ustedes puedan disfrutar de días y noches increíbles en Colpacaranda Eco Resor. Si usted es más aventurero y quiere venir a disfrutar de nuestra área de camping que cuenta con baños, duchas y todas las comodidades también puede hacerlo, tan solo 270 bolivianos la noche y le incluye la alimentación. Y nuestro full day si solo quiere venir por el día, 135 bolivianos el ingreso más el almuerzo bufet y podrá disfrutar de toda nuestra gastronomía y todas las actividades que tenemos en Colpacaranda Eco Resor. En la noche tenemos karaoke, la fogata y muchas actividades para que ustedes puedan disfrutar. En nuestras piscinas donde tenemos el bar alrededor de la piscina para que usted pueda pasar momentos increíbles que solo los puede disfrutar aquí en Colpacaranda Eco Resor, un auténtico paraíso natural.